Y bueno, en este momento nos encontramos con el director de la Expo Ganadera Jalisco para platicar acerca de los eventos que se van a tener este año. Así es, muchas gracias a Televisión Porcable Tepa por cubrir el evento. Queremos recordarles que vamos a estar desde el 11 de octubre hasta el 5 de noviembre en la Expo Ganadera Jalisco. Vamos a tener tres etapas de ganado, la que tendremos la Nacional de Ganado Cimental, Nacional de Ganado Limusín, Nacional de Burros y Mulas, Nacional de Borregos, Pelipol, la raza jalisciense y todas las demás razas estarán presentes con calificaciones regionales. Muy bien, y sabemos que también se preocupan mucho por toda la familia y va a haber eventos familiares y áreas para los pequeños. Así es, tenemos una minigranja interactiva muy importante. A lo mejor la gente de Los Altos está más en comunicación. Pero aquí en Guadalajara, en la gran ciudad, es un poquito de llamar más atención el tema de la minigranja. Y tenemos una novedad, vamos a tener también una resbaladilla de hielo que va a estar también ahí este año en la Expo Ganadera y un área infantil todavía más grande. Muy bien, importante también los eventos, ya platicábamos de eventos ganaderos y también eventos artísticos. Así es, vamos a tener eventos artísticos jueves, viernes, sábado, domingo. Ya vimos estas bambalinas, las artistas que estarán con nosotros. Realmente estamos emocionados porque tenemos estaciones nuevas, tenemos ya algo ya totalmente echado, pusimos asfalto a casi la mitad de la ganadera. Tenemos un poquito más de espacio y nos encantaría mucho que la gente de Los Altos de Jalisco que nos está viendo pueda venir a disfrutar. Sabemos que somos de gente ganadera, que venga a las calificaciones y se quede a ver tanto la gastronomía como los eventos que tenemos para toda la familia. Muy bien, pues ¿qué te parece, Servan? Nos invitamos a toda la gente para que asista, para que vengan a divertirse a esta Expo Ganadera en esta edición número 59. Sí, muchas gracias. Nuevamente agradecemos también a Televisión Por Cable de Tepa, a la Televisión Alteña. Gracias por estar presente en la cobertura. Recordamos que estaremos del 11 de octubre al 5 de noviembre. Muchas gracias. Así que ya lo sabes, no lo pienses más. Grandes eventos ganaderos, eventos artísticos aquí en la Expo Ganadera Jalisco. Hasta aquí la información con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán.